En la llamada era del SIDA, la agenda de salud en Granma, no deja de contemplar que reducir y detener la propagación del virus es esencial para el desarrollo. Vale destacar que sigue siendo una prioridad reducir el número y fortalecer la labor de prevención y educación en la población a fin de aumentar la percepción o consecuencia de riesgos, sobre todo en los más jóvenes. Está también el tema de las escuelas, de la prevención primordial, que es donde aún los factores de riesgo no están instalados en los niños. Estoy hablando de niños de 6, 7, 8 años que deben conocer su sexualidad, conocer cómo está su cuerpo, pero además conocer con qué riesgo tenemos y los cuales nos podemos infectar, en este caso el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Todos los municipios granmenses reportan casos, pero los más afectados son Bayamo, Manzanillo, Jiguaní, Río Cauti y Niquero, con mayor prevalencia en el sexo masculino. Elena Lienz, en directo.